Y si me extrañas o te hago falta, vuelve por mí Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza y un gran amor Con el recuerdo de tus caricias te espero yo No más la pared divide para gozar del amor Si esa pared se cayera que feliz sería yo Por dentro tú estás queriendo y yo sin poder entrar Para que no duermas sola y poderte cobijar Para que no duermas sola y la puedas cobijar Y ay chaparrita, ya mero te besa un pobre Cuando fui a pedir tu mano me dicen que vas a hacer Con ese sueldo que tienes no la puedes mantener Ay chaparrita del alma siento ganas de llorar No más porque soy muy pobre no me quieren aceptar No más porque eres muy pobre no te quieren aceptar Desde lejos te diviso porque no puedo llegar Son tus padres muy ingratos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.